Y aquí hay muchas más razones que se suman a contar con las mejores marcas del mercado y estos modelos económico, ejecutivos, SUV y camionetas. La inicial, el financiamiento, todo el trámite lo vamos a ajustar a tus posibilidades. Mira, Ángela, aquí aprobamos a todos nuestros clientes. Tenemos financiamiento propio para las personas que están empezando con su crédito y si ya les llegó su social y quieren tener, mejorar y extender su crédito, score de crédito, tenemos bancos, aliados comerciales que le dan una excelente tasa de interés. ¿Y todo aquí? Todo aquí en ICICAP. Se los dije la respuesta. Y está pendiente de todas nuestras promociones, mira. ¡Wow! En nuestras redes sociales de ICICAP. Porque aquí, te lo he dicho, entras caminando y sales manejando ICICAP. Muy bien, nuestro amigo, analista político José Vicente Carrasquero está invitado esta noche en la entrevista. Ya lo vamos a ver, a ver. ¿Ew, José Vicente? Ya va, ya va, ya va. Ahí está, ya está. ¿Cómo estás, José Vicente? Un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. ¿Estás muteado? ¿No se te oye? De mi ICICAP. Ahora sí te oyes, ahora sí te oyes. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, mi gran hecho. Mira, tú sabes que venía monitoreando la situación escándalo que de pronto estalla en el momento de mayor presión para que se emitieran las órdenes de captura desde la Corte Penal Internacional contra Maduro y sus colaboradores principales, la cadena de mando, ¿no? Yo decía, ah, caramba, pero qué casualidad que ahora ponen en entredicho al fiscal con este escándalo de que su cuñada forma parte del equipo que defiende a Nicolás Maduro en el caso del expediente de Venezuela 1 por delitos contra los derechos humanos de los venezolanos. Luego, el lunes, veo que la Fundación Arcadia o la ONG Arcadia introduce en la Corte Penal una solicitud de recusación al fiscal Karim Khan y además una petición de que se evalúe si sus actos se corresponden con los valores morales y éticos de un fiscal general de la Fiscalía, ¿no? Y yo digo, pero bueno, vamos a revisar quiénes son estos de Arcadia y me encuentro dentro de los nombres ligados a Arcadia a José Vicente Carrasquero. Entonces, yo te digo, ¿qué comporta realmente la petición que están haciendo? Porque el secretario general de la OEA ha dicho, bueno, cuidado, el hombre le ha ganado varios matchs a la cuñada, ¿no? Tamara Su, Urlando Viera Blanco y otros grandes amigos tuyos y míos también han dicho, hay que, cómo no, esperar del fiscal rápida actuación, pero no hay que negarle los méritos de lo que se ha avanzado hasta ahora. Te escucho con atención. Bueno, sin duda, Miguel Ángel, que el fiscal ha venido realizando una labor que en todo caso, yo lo digo sin ambas, está por debajo de nuestras expectativas. Si comparamos el caso venezolano con el caso ruso o el caso de Israel-Palestina, a lo mejor no es tan grave, pero también reviste una gravedad. Y entonces uno ve la velocidad, gracias a Dios que sí, con la que actúa en el caso de Rusia y con la que actúa en el caso de Israel-Palestina, y sin embargo, pareciera que el caso venezolano todavía reposa ahí como si no tuviese una prioridad o una cuestión importante. Entonces sale esta revelación, la relación entre la abogada y el fiscal y uno tiene que hacer un llamado de atención. El llamado de atención no significa que queremos quitar el fiscal, ni como nos han dicho por ahí que estamos actuando a favor de Maduro. Yo pudiera decir lo mismo al revés, pero esa no es la idea de caer en esta cuestión. Lo que creemos es que el fiscal se dé cuenta de que lo estamos viendo, de que el fiscal sepa que nosotros estamos exigiendo que los estándares éticos de la Corte Penal Internacional se cumplan y que él, y él lo sabe, no está por encima del bien y del mal y que tiene que entonces actuar con una cierta severidad. Lo cierto es que apareciendo esto y apareciendo nuestra comunicación, aparece el fiscal por primera vez mucho tiempo diciendo algo con respecto a Venezuela, no con la contundencia que nosotros esperamos, no alrededor de lo que estamos esperando que es una orden de captura contra no solamente Nicolás Maduro, sino contra ciertos capitotes del régimen que están incursos indiscutiblemente en violación de derechos humanos. Dijo que no estaba desmayando. Dijo el fiscal en este último comunicado de hace apenas un par de días, ¿no? El mismo día, lunes fue, dijo un grupo de periodistas en un comunicado que no estaba abandonando ni dejando de investigar, que estaba incluyendo ya las nuevas incidencias de los hechos postelectorales y que no iba a demorar el proceso de presentación de cuentas. Ese no demorar el proceso de presentación de cuentas, ¿en qué lo traduces tú? Porque esperar que diga, no voy a demorar en emitir la orden de captura, es como decir, bueno, espérese. Claro, lo que pasa nuevamente, Miguel Ángel, y en esto quiero ser bastante claro, porque bueno, hay gente que se molestó conmigo, uno, hasta sin preguntarme, me sacaron de un grupo en una actitud bastante chavista. Bueno, para que tú veas cómo son las cosas, ¿no? Esos son defensoras de derechos humanos. Con esos defensoras de derechos humanos uno va por la esquina, imagínate, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. Lo cierto es que uno espera de un fiscal no una posición pragmática hacia uno, sino una posición vertical hacia todos. Y aquí los primeros afectados, como dice el doctor Víctor Blanco, son las víctimas. Las víctimas están esperando un resarcimiento. Y mientras más pasa el tiempo, la justicia deja de ser justicia. Y mientras más pasa el tiempo, tenemos 2.400 presos políticos en Venezuela. En Venezuela seguimos con las violaciones, seguimos con gente que la han devuelto a la cárcel totalmente golpeada, dañada de por vida. Y esas cosas están pasando en Venezuela. Y en Venezuela hay ahorita un terrorismo de Estado. Entonces, uno espera del fiscal verticalidad. Y que bueno, que la acción que está la señora ahí, que no está, no importa. Una acción vertical, una acción que le haga sentir a los venezolanos como miembros del Estatuto de Roma, de todas estas cosas, que nosotros somos también importantes para la Corte Penal Internacional. Fíjate, José Vicente, que la solicitud que hace Arcadia ante la Corte Penal, bajo mi humilde criterio, y más que estoy pudiendo conversar contigo con mucha atención, escuchando tus explicaciones, no necesariamente comporta una obstrucción, sino más bien la depuración del sucio que el evento puso en el camino para la prosecución de la investigación. Porque yo tengo la intención, digo, la impresión, además, como por los hechos les conoceréis, creo que muy bien fundamentada, que la contratación de un bufete que contuviera a un familiar directo del fiscal fue una cosa premeditada y con alevosía de un dictador corrupto y terrorista. ¿No te parece a ti, Jesús, David? Claro, entonces, si tú estás buscando eso, tú entonces también tienes que poner una voz de alerta. Esto de que me quedo callado, porque entonces voy a entorpecer el proceso. ¿Quién me dice a mí que quedarme callado no implica también una actuación que no es la actuación que nosotros creemos, por un conflicto de interés que no sabemos si no se ha resuelto? Yo creo que esta cosa, además, que una corte no se para, porque tú digas que este fiscal, bueno, el caso sigue, porque el fiscal no es él el que está trabajando en el caso, son varias personas, un equipo, eso simplemente dice, bueno, si no es este fiscal es este otro, pero tú no vas a decir que es que esto es un proceso que detiene toda la investigación que hay que hacer y que la enlentece tampoco, porque ya lo suficientemente lenta es. Bueno, todo el periodo ilegítimo que ha tenido Maduro desde el año 2018 para acá, hemos estado enfrentando esta situación con un movimiento paquidérmico, lento, que ha tenido aspectos positivos, pero que necesita, sin duda alguna, dada la gravedad de lo que está sufriendo Venezuela en este momento, un poco más de celeridad. Bien, entiendo que la solicitud de Arcadia a la Corte Penal Internacional es evaluar si procede recusarle o no recusarle, entre otras cosas. Y supongo que en Arcadia entenderán que es cierto que ha habido dos eventos ya, una contienda entre el equipo de Karim Kahn y el equipo de defensores de Maduro, primero en la sala de actuaciones preliminares, donde perdió Maduro, y luego en la sala de apelaciones, donde perdió Maduro. Es decir, que si esto es un juego de fútbol, Karim Kahn le lleva metido dos goles a cero a la cuñada. Absolutamente, y eso lo reconocemos. Pero, y siempre hay un pero, nosotros queremos una actuación transparente, apegada a las normas éticas y a los valores y principios de la Corte Penal Internacional. Y con la verdad, ni ofendo ni temo, tengo que ir hacia adelante con esta cuestión. Muy bien, yo comprendo perfectamente. No te voy a sacar de mi grupo de WhatsApp. Voy a hacer una pausa, amigas y amigos. Y al regreso vamos a hablar de esta cosa tan interesante como la elevación de la crispación, más allá de lo que podríamos imaginar hoy, con lo decidido en España. Porque decía yo al comienzo del programa, José Vicente, bien podían haber dicho ellos, bueno, fueron las derechas de siempre. Pero no fue así. ¿Por qué? Seguramente nos tendrás un buen análisis. Al regreso, José Vicente Carrasquero, al regreso de la pausa. ¡Gracias!